Buenos días, buenos días. Hoy debo pedir disculpas, tuvimos un pequeño inconveniente y estamos acá cuando son las 7.23 minutos de la mañana, pero ya estamos acá con todos ustedes, así que apenas en unos... estoy esperando que se incorpore la gente, que se vaya incorporando poco a poco, que vuelvan los que se fueron, los que se fueron a tomar café, los que están en otro lado. A ver, que me digan cómo van, cómo están ustedes. Buenos días. ¿Qué les pareció la visita de la señora María Corina al oriente del país? ¿Cómo vieron ustedes aquello? Vaya, fue fuerte, ¿no? Fue fuerte y eso molesta al régimen, enrarece al régimen, lo hace ponerse a pensar. Por eso hoy, teóricamente, teóricamente, el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional es lo que se corre en los... en el mundillo político, pudiera estar anulando la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática. Esto es un... digamos, esta denuncia la hizo César Pérez Vivas. Fue el primero que inició, luego nos llegó una información, vía Peroso Cervantes, que a las 4 de la tarde de hoy se va a reunir la sala constitucional, la sala electoral, a resolver la solicitud del señor Ratti. Por eso yo se los he venido diciendo. No, no podemos confiar en una sola tarjeta. En una sola tarjeta porque una sola tarjeta puede quedar anulada. Ahora, hay un segundo tema. En la elección del 2021, la modalidad de inscripción de los candidatos, en el caso nuestro que manejamos la candidatura a la alcaldía, era un partido inscribe y el otro partido se adscriben a la candidatura. Yo hablé con un experto en el área electoral. Eso fue lo que nos pasó, eso se manejó de ese modo. De hecho, Fuerza Vecinal me apoyó, me inscribió.